Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Repite Fa, Fa, Mi, Mi Bien, vamos solamente a solfearlo puesto que la letra, una parte es latina y otra parte es alemán entonces es difícil entonces solamente con solfeo es de resaltar que aquí en esta doble barrita con estos dos punticos mirando hacia la izquierda quieren decir que se debe repetir una vez desde el principio o sea, llegamos hasta acá y nos devolvemos desde el principio entonces sonaría así 2, 3, 1 Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Repite Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Bien, ahora con la mano izquierda ¿Cómo serían? 1, 2, 3, 1 Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Repite Fa, Fa, Mi, Mi Fa, Fa, Mi, Ми Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi